Eres el aire, eres mi amor La llama que arde en mi corazón Eres el aire, eres mi amor La llama que arde en mi corazón Porque me amas, eso no lo olvido Te mantendré muy cerca de mí No puedo aceptar estar lejos de ti Porque me amas, eso no lo olvido Te mantendré muy cerca de mí No puedo aceptar estar lejos de ti En mi vida tú eres la verdad Así que causa alegría en mí Cuando hay tiempo de tempestad Lo que anhela es estar cerca de ti Luz en mi vida, eres mi cielo Cerro mis ojos y ahí es cuando te veo Yo quiero más, saber de ti Eres la luz, pasión para mí Tus manos a mí me llenan Me regalan amor sincero Esta pasión que yo siento por ti A mi corazón va a ganar primero Mi vida ya no está vacía Ahora veo lo que no veía Sabes que sabes que te quiero Cuanto te quiero Eres el aire, eres mi amor Me llamo a quedarte en mi corazón Eres el aire, eres mi amor Eres mi amor La llama que abre en mi corazón Y por qué me amas Y por qué me amas Tú me amas Eso no lo olvido Eso no lo olvido Y te mantendré Muy cerca de mí Sé Si no puedo aceptar estar lejos de ti Esta rostra a mi lado Te quiero sin ti Yo me muero, te olvido Respiro tu amor Porque me amas Y mi alma sedienta Se anhela Te busca mi amor Mi amor Yo te ruego Nunca te apartes de mi yo Siempre quiero estar contigo Y sé que tú quieres estar conmigo A tu lado me siento un niño Que depende de tu amor y tu cariño Tú le das a mi vida color Contigo yo no siento dolor Siempre quiero ver tu calor No sé vivir sin tu amor Está rápido Daniela Goche Eres primero Es el perreco